De verdad, estar en paz es la diferencia. La importancia que es el criar a los hijos, que son momentos que en la vida no van a volver a regresar. Responsabilidades que son, bueno, con amor. El ver a tus hijos crecer, el poder compartir con ellos, sí es una bendición y darles un abrazo y decirles que gracias a mí por ser su madre. Y me conmueve muchísimo, porque ser mamá es una bendición y yo soy bendecida por tener esos hijos que tengo y que ahora soy abuelita. Y veo a mi hija ser mamá y me llena el corazón. A mí me dicen, al nieto lo disfrutas como si cualquier cosa, sea tan fácil. No, claro que no, es una responsabilidad más grande porque su mamá me lo está confiando, me está confiando a lo más valioso de su vida. Ay, disfruto ver lo que ya me reconoce, disfruto que se emociona cuando me ve, disfruto cuando me da sus bracitos, verlo despertar en la mañana cuando me lo dejan. Claro, yo le digo que también es abuela. Oigan, de verdad, estar en paz es la diferencia. Lo mejor si dicen la fuente de la juventud, ¿saben qué es? Estar en paz con todos. Estar tranquilos, agradecer, responsabilizarse por lo que nosotros hacemos e ir en paz en la vida. Y de verdad es que empiezan a suceder cosas bien lindas en la vida de cada quien. Gracias por ver el video.